¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le vas? Soy Era202 y en este video les acerco información sobre el 757 seleccionado para hacer el nuevo Tango 01 presidencial. Auspicia este video de Talfez, indumentaria y accesorios. Como es de público conocimiento y les informamos oportunamente, la Argentina adquirió un nuevo avión para la flota presidencial, en este caso el Tango 01. Se trata de un 757-200 con 23 años y medio de utilidad que supo operar para Iberia, siendo convertido para operación VIP de 39 pasajeros, operando en una empresa encargada de ofrecer servicios de lujo, siendo dado de baja por la misma empresa en el año 2017, fecha desde que se ha tratado vender infructuosamente hasta la adquisición por parte de nuestro país. En cuanto a los detalles técnicos, está propulsado por dos turbinas Rolls-Royce RB211-535E4, tiene un alcance máximo de 5100 kilómetros y de ferry de 7200. En lo que respecta a las comodidades internas, cuenta con asientos en cabinas de pasajeros para 39 personas, alojamiento para dormir de 16 pasajeros, habitación Master Broom con cabina central, con Master Lab adjunto y ducha de tamaño completo, diseño de cabina dividida con FWD y salón de popa para dos huéspedes, oficina central habitaciones, servicio público de 220 y enchufes de conversión para pasajeros de 110 volt, un sistema totalmente integrado de gestión de cabina digital PGA, sistema LAN inalámbrico y cableado, puertos con acceso a internet, tres reproductores MMP integrados, sistema de audio y video on demand con servidor multimedia integrado, disponible para todas las pantallas con control y biblioteca, dos monitores LCD de 52 pulgadas, dos monitores LCD de 32, dos monitores de 20 pulgadas y dos monitores de 17 en cada asiento con sistema enchufable de 10 pulgadas, sistema de sonido envolvente y seis sistemas de cámaras de visión de exterior. Y bueno gente, este es el video cortito de hoy, un adelanto, una primicia, como verán, plata siempre hay, el tema es, como siempre decimos, en qué se gasta. Por último, y dado la idea y lo que ha pasado en el último video que hicimos sobre este tema, quisiera recordarle que no se permiten comentarios políticos partidarios, así que, sean serios a la hora de opinar.